¿Te gustaría adquirir un lote residencial por solamente $2,900 pesos mensuales? Esta cabaña es un desarrollo 100% ecosustentable, además de holístico, donde tenemos lotes 100% residenciales para que tú puedas construir una cabaña completamente a tu gusto. Los espacios verdes serán hechos y operados por personas de la región, es decir, toda la gente que está alrededor de Santa Clara y del hermoso pueblo de Sibizantún ayudarán a que este proyecto cumpla con todos los servicios que te estamos ofreciendo. Nuestro desarrollo está ubicado a solamente 5 minutos de las hermosas playas de Santa Clara y a solamente 50 minutos de América. El propósito de Costa Cabaña es que haya un pulmón verde en la zona, así que cada lote solamente se podrá construir la mitad de nuestro terreno. Bienvenidos a Costa Cabaña, este será nuestro acceso a nuestro hermoso desarrollo, nuestra área de yoga, tendremos esta área de hamacas en nuestra hermosa piscina estilo cenote, donde estará la Casa Club, además de que contaremos con un centro ecoturístico. Ponle pausa y checa todas las amenidades que vamos a tener ya sea en la Casa Club o en el centro ecoturístico, además de que vamos a contar con luz a pie del lote. Vamos a contar con renta de bicicletas, vamos a contar con muchísimas amenidades, además de que te vamos a regalar 4 planos para que tú puedas elegir qué cabaña construir en tu terreno. Algo que sin duda me llama mucho la atención de este proyecto y por el cual compré 4 terrenos aquí fue porque solamente puedes construir el 50% de tu terreno, es decir, que tienes que dejar el otro 50% de área verde. Ningún otro proyecto en todo Yucatán tiene esa cláusula que en lo personal a mí me encanta y por eso es que invertí en 4 terrenos. Así que tú también comienza en el mundo de las inversiones y compra tus terrenos para que puedas construir tus cabañas y ponerlos a rentar en cualquier plataforma, ya que ahorita eso es un súper negocio y aprovecha que Mérida ahorita y todo lo que es Yucatán está de súper moda, así que cualquier Airbnb que pongas cerca de cualquier costa para ti va a ser un gran éxito y más este desarrollo que es completamente nuevo en el estado. Y lo mejor es la ubicación que estamos a solamente 5 minutos de la playa de Santa Clara y a solamente 6 minutos del hermoso pueblito de Sibizantum, donde fue recientemente llamado Pueblo Mágico y donde construirán un Walmart. Así que conoce las maravillas de este desarrollo. Encontramos en el hermoso pueblo de Sibizantum, recientemente llamado Pueblo Mágico, donde además estará un Walmart. Y nuestro desarrollo de Costa Cabaña se encuentra a solamente 6 minutos de este hermoso pueblito. Chécate nada más todo lo que tenemos alrededor. Sibizantum está ubicado a solamente 6 minutos de nuestro desarrollo Costa Cabaña. Dentro de Sibizantum ya tenemos todos los servicios adecuados para que ustedes puedan construir en el 2027, que es cuando entregamos su vivienda o bien ponerlo a renta. En el pueblito después de Sibizantum hay un IMSS, o sea que tenemos todos los servicios adecuados para los inquilinos o bien para ti si lo quieres para vivirlo. Chécate por favor qué bonito está este pueblito mágico. Y bueno, pues la ubicación es excelente. Y lo mejor es que se va a construir en el 2026 un Walmart. Así que a solamente 6 minutos del desarrollo vamos a tener el Walmart. Contáctame si estás interesado en recibir más información sobre este gran desarrollo que solamente los lotes están en 196 mil pesos. Solo tienes que apartar con 2 mil pesos, enganche del 10% y 60 mensualidades de 2 mil 940. Con todo lo que te estoy ofreciendo, créeme que no vas a encontrar ningún otro proyecto con estas características en Yucatán y con esa circunstancia que tenemos hacia la playa y todos los servicios que están pasando en la zona. Contáctame.